...almente activo a través del canal de YouTube, por favor, así que piensen a hacer CRT de esto y pues como lo habíamos prometido a lo largo de la semana, de hecho desde dos semanas estuvimos subiendo la votación para el primer y... bueno, si yo se podría decir primero y segunda entrevista de los testigos de la literatura, vine a Guadalajara, Twitch GDL, primera Twitch GDL o segunda Twitch GDL corrigimos. Que yo tenga conocimiento, segunda. Bueno, segunda Twitch GDL, en este caso 2009, y me lanzé para acá, dije que vamos a venir y vamos a iniciar con unas pequeñas entrevistas, en este caso de los chicos de Caio, Guadalajara y les dije a los chavos a través de ideas de mi blog que propusieran quienes iban a estar o quienes quieran que soigan o quienes quieran que se queden a quitarla. Y hubo demasiado, demasiado... ... ...